Aprecio mucho a la Fiscal General de Justicia que me tome esta llamada. Fiscal, muchísimas gracias de nuevo. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ti por esta invitación y permitirme estar también con todos tus radioescuchas. Antes de entrar al tema específicamente, bueno, se necesitan tener agallas, pantalones. Entonces, ¿qué decir en el caso de una mujer al estar enfrente de esta Fiscalía? Caramba, ¿qué chamba tan ingrata? Claudindira, por ejemplo. Bueno, también es igual de satisfactoria porque nos da la posibilidad de servir a toda nuestra ciudadanía. Y bueno, recordemos que yo he sido educada en ello, ¿no? Yo tengo ya tiempo en nuestra institución y me ha tocado ir ascendiendo y conozco cada una de las áreas y eso me ha permitido pues mayor sensibilidad y poder, por supuesto, llevar todo lo que viene siendo y dirigir a esta institución. Sí, recuerdo cuando fuiste nombrada fiscal, pues desde muy joven en la entonces Procuraduría General de Justicia. Estás hablando de 15, 20 años ya de carrera en la ahora Fiscalía General de Justicia. Y eso poco a poco va creando pues un ambiente, un modus vivendis y en tu caso pues ya, digamos, pues te has hecho a ese quehacer del servicio público. Pues estás en otro sexenio. ¿Cómo has sentido esto? Bien, siente que muy bien, con mucho trabajo, con nuevas formas, con toda la intención de una coordinación muy estrecha con las demás instituciones, con la encomienda de dar mayores resultados. Entonces en eso hemos estado trabajando día a día en las reuniones de seguridad y con una muy buena coordinación con los tres órdenes de gobierno para efecto de darle, rendirle buenas cuentas a nuestra ciudadanía y pues que no se nos olvide nunca que somos servidores, servidoras públicas y para ello estamos. ¿Te han tratado bien? ¿No te han hecho malas caras? No, no, no. Antes de que tomaran posesión, el dirigente de Morena, por ejemplo, Jacobo Mendoza, decía que en el caso tuyo, en el caso del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo, en el caso del titular del ISAF, que la pensaran probablemente la posibilidad de renunciar, caramba, pero la ley es, el marco jurídico es el marco jurídico y hay que respetarlo, ¿no? ¿Te han tratado bien finalmente o te han hecho malas caras? No, totalmente, totalmente, muy bien, muy cordiales, con mucha disposición, todas y todos, y yo sumándome a este proyecto, por supuesto, de trabajo conjunto, la verdad que he estado súper enfocada en ello, es mi idioma, el de procurar siempre los mayores resultados, entonces a ello me he estado sumando y por supuesto con toda la disposición y mi esfuerzo, ¿no?, y de mi equipo de trabajo. Esto es una cuestión cultural, ¿no?, señora fiscal, una cuestión cultural, no importan los exenios, el hecho es que se lleva a cabo una labor y esa labor está basada en la ley y hay que cumplirla, punto. Sí, así es, así es, y a todos queremos que nos vaya bien, estamos en Sonora, tenemos a nuestra familia, tenemos a todos nuestros afectos y entonces queremos que nos vaya bien, entonces hay que sumar todos el mejor de los esfuerzos para ello, ¿no? Sí, bueno, el caso de estar hablando con la fiscal, pues no voy a hablar de prevención del delito, por supuesto, eso corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, ya ves que se han reactivado, por decirlo de alguna manera, estas balaceras en Magdalena de Quino, y caramba, a pesar de esta súplica extraordinaria de la iniciativa privada en Cajeme, por llevarse a cabo un campeonato mundial ahí de visitantes extranjeros, pues siguen las ejecuciones, lamentablemente, tú ya ves la cuestión de la investigación y de la judicialización de este tipo de casos, pero caramba, como que no podemos salir de esta situación de terror fiscal. Bueno, este, en las mesas nos hemos estado reuniendo, analizando todo esto y haciendo grandes esfuerzos y compromisos de parte de todas las instituciones para efecto de poder hacer frente a esas circunstancias que están ocurriendo ahorita en varios municipios de nuestro estado, como en otros estados del país. Yo estoy segura que obviamente esto nos va a dar un mayor resultado de hacer frente. Y efectivamente hay quienes incluso aprovechan circunstancias como estas para hacerse más visibles, y generar una situación de inestabilidad, pero para eso estamos preparadas y preparados en las distintas instituciones para hacerle frente a esta situación. Bueno, y específicamente en este caso del grupo de 10, 11 yaquis desaparecidos del pasado mes de julio, pues encontraron unos restos óseos allá cerca de Esperanza, y pues lamentablemente, pero el laboratorio especializado de la fiscalía ha determinado que han sido identificados cinco de ese grupo fiscal. Sí, así es. Después de 65 días de búsquedas, bueno, 65 días de los hechos, 59 búsquedas por aire, por tierra, con vehículos terrestres y a pie, utilizándose desde helicópteros, drones, caballos, cuatrimotos, todo, 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 y de los tres órdenes de gobierno, es que finalmente el equipo de investigación de fiscalía el día 19 hizo un hallazgo, fueron agredidos, pero en ese hallazgo se encontró un campamento en un lugar en el cual está siendo todavía procesado. Lleva seis días consecutivos de procesamiento en el lugar, pero ya con los primeros resultados se encontraron restos, los cuales ya se hicieron comparativas forenses con el perfil genético y las muestras tomadas o familiares, y efectivamente ya nos dieron positivo a cinco de las personas desaparecidas. ¿De diez que son? Sí, sí, perdón, perdóname, adelante, por favor. Sí, de esos diez, siete son integrantes del pueblo originario Yaqui. Hubo un medio de comunicación ahí en el Yaqui que aseguraba que se habían encontrado a los 11 integrantes de ese grupo desaparecido y que inclusive había evidencias de que habían sido fusilados. Claudi Indira Contreras, ¿qué me dices sobre eso? No, no, fue algo que me preocupó inmediatamente cuando empezaron a surgir ese tipo de situaciones en distintas redes sociales, porque hay que ser empáticos con el dolor de las familias, de las víctimas indirectas en estos casos, y obviamente hay que esperar lo que viene siendo ya una información oficial. Yo no puedo salir antes de tener ya comunicación con mi equipo pericial, con mi equipo de agentes ministeriales de investigación criminal para que me den una información cierta, porque ellos están en el lugar. Y entonces, cuando empecé a escuchar eso, tuve inmediatamente una reunión con las víctimas indirectas para decirles de viva voz la información oficial que nosotros teníamos hasta el momento. Te comento que yo directamente fui al área de medicina forense para efectos de perciorarme en relación a los restos, a los cráneos, si tenían algún impacto y no era así, no fue así. Entonces, descarté completamente ese supuesto que se había comentado. Sí. Ahora, la fiscalía ha sido eficaz en varios casos y de alto impacto. Por ejemplo, en el caso de Tomás Rojo hubo un resultado que ofreciste y aquí entonces no dudarías en que vas a tener resultados de los autores de este crimen. En eso estamos trabajando. Para nosotros es muy importante este lugar de hallazgo y ya poder tener científicamente probado que son cinco de las personas desaparecidas porque son indicios los que encontramos también en el lugar que vamos procesando y que vamos agregando a la carpeta de investigación y ello nos da más posibilidades de poder en su momento dar con quienes pudieron haber cometido estos hechos. Bien. Pues Claudine Dira Contreras, Fiscal General de Justicia, yo te agradezco una vez más que me ha aceptado esta llamada. Desde luego estamos a la orden para difundir los resultados que obtenga la dependencia y como siempre a la orden. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Que le vaya muy bien.